El Hormigas ¿En qué época se dan? Finales de mayo Comienzan Ya nada más es este mes de agosto ¿La reina qué es lo que hace? La reina la debemos de dejar viva Para que siga siendo otra vez su reino ahí Seguir teniendo sus hormiguitas ¿Ella también se alimenta de la miel? Sí, también se alimenta de su miel No, a ella no hay que llevársela Pero no tiene la barriguita miel, ¿no? No, ella su misión es dirigir Dirigir a las demás hormigas y mandarlas a trabajar Y ella, allí todo es un... Como una ciudad, ¿no? Ah, sí, cada quien tiene sus obligaciones Hay unos, los trabajadores Ellos se van a trabajar a traer la miel Las hormiguitas que estas son las que almacenan la miel Las que las protegen Ahí están los soldaditos que los protegen Ahora que ya se destruyó van a seguir trabajando Pero ellos no van a terminar Las van a dejarles comida ahí Y lo bueno, Gonzalito, también es que no se pierden las tradiciones, ¿no? Que ya todo lo que veías tú de tus abuelos, bisabuelos Lo estás viendo ahora en tus hijos, en tus sobrinos Sí, que por ejemplo esto lo hacíamos desde chiquitos Pero siempre los hombrecitos eran los que vinían Porque a nosotros, a las mujeres nos ponían otras labores Porque aquí se necesita mano dura ¿Este es de Huizache? Ajá ¿Cómo sabes? Pues el color... Mezquite Este era Garambullo, ¿no? Garambullo y tuna Garambullo, tuna Y... ¿Y cuál? Este es Huizache Y Huizache Huizache y Yondilo ¿Y cómo? Yondilo ¿Qué es? También es un arbolito Que sus flores son parecidas a las del Huizache ¿Cuál es el sabor más suave? El sabor más suave va el del Garambullo A ver, entonces empezamos a probar la de Garambullo Ahora es aquí la de la... Ahí vamos Es más pequeñita, ¿verdad? Más pequeña Es pequeña El sabor es como más acidito El de Mezquite Ahora vamos con el de Mezquite Vemos que la miel que tienen aquí es la de las flores No es del fruto, es el de la flor Este es más dulce Más intenso Como si fuera de miel de abeja El yondiro y el buisache El yondiro y el buisache Este es con mucho cuidado para que no se... Qué rico están, eh También más amarga Es más ácida Es mucho más ácida que todas, ¿no? Sí, el buisache y el yondiro Ay, qué dulce está Está para disfrutarse y comerse con todos los sentidos Te esperamos en Delgado de Abajo